Bueno chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Aftermath Vamos a jugar una partida Esta vez me la voy a jugar con la vector silenciador y el cargador rápido Dredge Aftermath, ¿qué haces jugando este mapa? ¿Estás enfermo o algo o qué? Pues no, no lo estoy, pero vamos Dentro de nada lo estaré porque este mapa es malísimo Pero oye, a ver si le hago lío a este ¿Y al otro? Vamos, esa doble ahí, perfecto Veamos Vale Triple baja, están aquí todos atrás Vamos sin Betty, todo me ha tirado Sí hombre, mira, pues ahora voy a por ti Vamos, que me la juego aquí un poquito Y el otro está aquí atrás Voy a ir por aquí Me está esperando el tío, chaval ¿Dónde se ha pirado? Míralo, chaval El cangrejo Me cago en A ver, no hay nadie aquí Perfecto Creo que hemos cambiado el respawn Es que no sé muy bien dónde está mi equipo Porque este mapa se ha cargado a este Venga, esperando a que pase el otro ¿Qué te he cazado, compañero? Espérate que viene aquí ¡Oh, voy a atacar Vamos No, no, no Me cago en todos Y es que soy tonto ¿Qué hago tirando helicópteros? Me tendría que haber esperado Es que, es que de verdad Solamente se me ocurren a mí hacer esas cosas Se van a meter todos dentro de las casas ahora Y estas que los matas ahora con el helicóptero ¿Dónde va usted? ¿Están todos por aquí o qué? ¿Dónde nacen? ¿Otra vez ha cambiado el respawn? Pues esto Para allá Venga Perfecto Ah, que hay ahora en AGR, chaval Me lo están intentando tirar Me lo han tirado ya Me han tirado en el helicóptero Está pillado ¡Oh, lol! Venga Los cuchillitos Pillo Hay uno ahí dentro Metido en esa casa ¡Tío, ¿y mi AGR? ¿Dónde se ha metido mi AGR? ¿No está? O sea, sinceramente No sé ni si ha llegado a caer Madre mía, la cae aquí Venga, que te piensas que me he pirado, ¿eh? Pero no Sigo aquí Había otra ahí al fondo Vale, buena Ojo, que hay uno aquí con el cuchillo ¡Uf! 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 ¿Cómo me ha puesto? Recarga Mira, me ha visto, me ha visto, me ha visto este ¡Mira! ¡Vamos! ¡Menos mal! Tenía uno detrás Menos mal a mi compañero Esto sí que lo recargo Venga, venga, venga ¡No! ¡No! ¡VSAT! Uno aquí al fondo Está subiendo a la casa ¡Vimos por aquí! Arriba la casa ¡No! ¡No pilla! Pilla, 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 pilla Pilla, pilla, pilla ¡Uf! Toma tiraco, chaval ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Cogí el vector! ¡Uf, chaval! ¡Madre mía, cómo me ha puesto! Perfecto, recargamos esto Creo que están al fondo, si no me equivoco Voy a ver uno aquí Y que me fundan cuando me asume Pero vienen por detrás también Vale, tranquilidad Fuera esto por aquí No cae nadie Toma Un regalo Vale, voy a dejar por ahí Me voy por el medio Aunque creo que ya hay un compañero mío por aquí Se ha cargado a dos Se ha hecho la doble Se me va apareciendo aquí Están aquí Perfecto Otro aquí atrás Mato a este y el otro ¡Oh! ¡Qué cuchillazo me he llevado! ¡Mirad lo que me quedaba para sacarme otro AGR, chaval! Toma, cuchillazo que me he llevado ¡Venga, campeón! Toma doble ahí ¡Qué buena! Mirad lo que... O sea, fijaros Volver atrás en el vídeo, por favor Y mirad lo que me quedaba para sacarme otro AGR Me cago en todo Aquí no hay nadie No quita que no venga ahora Pues no, no viene nadie ¡Oh, oh, oh! ¡No! 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 Tener este mapa ya para mí Pasar más de las 30 bajas Ya es todo un logro Sobre todo con las rachas que llevo Pero... Madre mía la que me he llevado ahí A ver... Lo tengo arriba Y hay otro aquí abajo Uy, va, cuidado, compañero Que te la llevas puesta Y este Y yo Y este, y este, y este, y este Que viene por detrás ¡Vamos! ¿Por dónde ahora? AGR, dispara ¡Uy! Vale, vale No está nada mal No está nada mal 36-3 Ha estado bien la partida Además ahí con el AGR Y sobre todo Lo mejor es que ha sido un aftermath Que hace que no subo este mapa Madre mía Lo que hace que no subo este mapa Este mapa es el de Sale como turbine Sale O, o, o Voto Y si toca este Me piro O sea, eso es aftermath Eso es este mapa Así que nada chicos Espero que os haya molado Ya sabéis Dejad vuestro me gusta favorito Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!